... Jornada intensa hoy en Valladolid para el Gobierno Autonómico... ...con el nombramiento de varios altos cargos de la Junta... ...que completan el organigrama regional. Héctor Palencia es ya director del Gabinete del Presidente... ...y ha sido el propio Mañueco quien esta mañana presidía... ...el acto de toma de posesión. Mientras, en la Consejería de Medio Ambiente y de Familia... ...también tres abulenses han asumido sus responsabilidades. Buenas tardes, es miércoles 11 de mayo... ...nombramientos que afectan a abulenses... ...y que también nos llevan hasta el Senado. Allí, en el Pleno de esta mañana, ha tomado posesión Vidal Galicia... ...como senador por la Comunidad de Castilla y León... ...y lo ha hecho después de que, en la tarde de ayer... ...las Cortes aprobasen su nombramiento... ...y el de otros dos senadores. Luego se lo contamos. La autopsia determinará si el octogenario fallecido en el hospital... ...presuntamente por los golpes que le propinó su compañero de habitación... ...mientras estaba asedado, lo hizo por este motivo... ...o por su enfermedad. En esta jornada, el acusado declara ante el juez... ...los hechos ocurrían el pasado viernes. Y también haremos hasta la iglesia de San Juan Bautista. Ha sido testigo este miércoles de la apertura de la cápsula del tiempo... ...por parte del grupo de Teresas... ...en el marco del cuarto centenario de la canonización. El objeto de esta apertura no era otro que introducir en ella... ...un facsímil de los documentos que en 1916 se depositaron allí. Aunque falta más de un mes para la entrada oficial del verano... ...hoy en varios puntos de la comunidad... ...se cumple la regla del 30... ...que estuvo detrás del incendio de La Paramera. Nueve meses después volvemos a la zona devastada por este fuego. Aunque la naturaleza intenta recuperarse... ...los signos del desastre... ...siguen siendo evidentes... ...el agua es la mayor preocupación. Y en Tiempo de Deportes destacamos los logros... ...de nuestros deportistas con discapacidad. Representando a Castilla y León en el Campeonato de España... ...de paracárate de veteranos han estado dos abulenses. Entrenan en el gimnasio Ángel... ...y han conseguido dos medallas en la cita celebrada... ...en la provincia de Cáceres. También el cebrereño Alejandro González... ...es un habitual de nuestro tiempo de deportes. Esta vez ha sumado un nuevo título a nivel regional... ...en la primera división de fútbol sala... ...para personas con discapacidad. Lo ha hecho con un conjunto de Salamanca. Luego se lo contamos. Es la imagen de esta jornada de miércoles 11 de mayo... ...cielo poco nuboso en un día en el que la mínima registrada... ...en la capital ha sido de 12 grados... ...en la provincia 4 grados en el puerto del Pico. Pero veamos lo que nos deparará el tiempo de cara mañana... ...nos lo cuenta Ana Agustín. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mañana bajan ligeramente, muy ligeramente, las temperaturas máximas... ...y las mínimas se van a mantener muy suaves. Eso sí, los cielos van a irse cubriendo a medida que avance el día. Una muestra de ello lo tenemos en Madrigal de las Altas Torres... ...donde mañana tendremos cielos muy encapotados... ...aunque la máxima va a seguir siendo muy, muy alta, 29 grados. Vamos a ampliarles la información del tiempo después de los deportes. Se lo contábamos al inicio de este Tiempo de Noticias. Jornada intensa hoy en Valladolid... ...con el nombramiento de varios altos cargos de la Junta de Castilla y León... ...entre ellos cuatro abulenses. El primero en tomar posesión ha sido Héctor Palencia... ...que a las 10 de la mañana juraba como nuevo director... ...del Gabinete del Presidente. Se nombra director del Gabinete del Presidente a don Héctor Palencia Rubio. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo... ...de director de Gabinete del Presidente de la Junta de Castilla y León... ...con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución... ...como norma fundamental del Estado... ...y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León... ...como norma institucional básica de la comunidad. Con estas palabras el abulense Héctor Palencia ha jurado su nuevo cargo... ...director del Gabinete del Presidente... ...un acto que ha tenido lugar esta mañana... ...en la Consejería de Sanidad de la Junta. De este modo Palencia se despide de su anterior puesto... ...como director de Administración local... ...que ostentaba desde el pasado año 2019. Alfonso Fernández Mañueco considera ser la persona idónea... ...para desempeñarlo por su compromiso... ...y su dedicación con esta tierra. Yo a Héctor, reconocido como concejal y teniente alcalde... ...del Ayuntamiento de Ávila... ...y ahí es donde conocí su forma de trabajar... ...y su forma de actuar. Y he entendido en este momento... ...que Héctor es la persona adecuada... ...para cumplir con las responsabilidades... ...de jefe de gabinete, que no son menores... ...que son complejas. A Héctor Palencia el presidente le ha pedido paciencia... ...además de cercanía con la población castellano y leonesa... ...para así hacerles llegar el trabajo... ...que se realiza desde la Junta. Te pido también que hagas un esfuerzo de coordinación y de colaboración... ...entre todos los que formamos parte de la familia de la Junta de Castilla y León... ...pero también de coordinación y de colaboración... ...con el gobierno de España... ...con los gobiernos municipales y provinciales de nuestra comunidad autónoma. Y alaba su experiencia en el ámbito político. Va a facilitar precisamente mi labor y la fluidez... ...en las relaciones con otras instituciones... ...para conseguir esa gestión eficaz. Por delante cuatro años de nuevos retos... ...que Palencia seguirá afrontando desde la Consejería de Presidencia. No era Héctor Palencia el único abulense... ...que hoy tomaba posesión como alto cargo de la Junta de Castilla y León. Importante presencia abulense en la Consejería de Medio Ambiente. Juro, por mi conciencia y honor... ...cumplir fielmente las obligaciones del cargo... ...de Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Era Rubén Rodríguez el primero en tomar posesión de su nuevo cargo. Tras él, otro abulense, José Manuel Jiménez... ...juraba su nueva responsabilidad... ...como Director General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental. José Manuel Jiménez, qué decir... ...gran amigo, una de las personas con más experiencia de la Junta de Castilla y León... ...es la eficacia personificada... ...y desde luego tiene una labor importantísima en sus materias... ...en la economía circular... ...en la transformación, desde luego, de nuestra economía... ...y de nuestra ecología, ¿no? También un Viceconsejero, Rubén... ...que tendrá unas labores importantes de coordinación... ...que determinaremos... ...y que, bueno, va a mantener la cohesión... ...de la labor de toda la Consejería. Y también a la Consejería de Familia... ...llegaba el nombramiento de otra abulense, María Victoria Moreno... ...como Directora General de la Mujer. La Consejera de Familia destacaba su entrega y servicio... ...como alcaldesa de Piedra a la vez durante más de 20 años... ...y la animaba a trabajar por el reto de la igualdad... ...en el mundo rural. Nombramientos que hoy recoge el Boletín Oficial de Castilla y León. Este también hace oficiales los ceses de otros dos abulenses... ...Rud Pindado como Directora General de la Mujer... ...y Alberto Burgos como Director General de Industria. Al igual que Pindado, ya se lo contábamos ayer... ...también Alberto Burgos ha cerrado esta etapa desde las redes sociales. Lo ha hecho pidiendo disculpas por los errores que haya podido cometer... ...y dando las gracias a los que le han ayudado... ...a sacar adelante los diferentes proyectos. ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución? Sí, juro. Habiendo prestado acatamiento de la Constitución... ...habéis adquirido plenamente la condición de senador. Bienvenido. Ocurría a las 9 de esta mañana en el Pleno del Senado. Vidal Galicia ya es, por designación autonómica, senador en las Cortes Generales. Eso sí, lo es después de que ayer, en la tarde de ayer, en otro pleno... ...el de las Cortes de Castilla y León, se votase su nombramiento... ...y el de otros dos representantes de la comunidad. La sesión de este martes del Pleno de las Cortes Autonómica... ...llevaba a cabo la designación de los senadores representantes... ...de la comunidad de Castilla y León. Entre cuya propuesta se encontraba un abulense, el popular Vidal Galicia... ...exalcalde de Arevalo y exprocurador en la Cámara Regional. Han sido presentados como candidatos a senadores... ...don Vidal Galicia Jaramillo y don Javier Ignacio Maroto Aranzábal... ...por el Grupo Parlamentario Popular... ...y don Francisco Díaz Muñoz por el Grupo Parlamentario Socialista... ...quienes han aceptado su nominación. La votación se llevaba a cabo de manera conjunta... ...para la terna de candidatos mediante papeletas... ...con un resultado final de 44 votos a favor, 36 en contra y uno en blanco. Habiéndose obtenido la mayoría absoluta los candidatos propuestos... ...proclamo a los señores, don Vidal Galicia Jaramillo... ...don Javier Ignacio Maroto Aranzábal... ...y don Francisco Díaz Muñoz, senadores designados... ...en representación de la comunidad autónoma de Castilla y León... ...la mesa de la Cámara les hará entrega de las credenciales pertinentes. Una sesión en la que David Beltrán juraba como procurador... ...en sustitución del delegado territorial de Ávila, José Francisco Hernández. Nos vamos ahora hasta el Ayuntamiento de la Capital... ...abrimos la crónica política de mano del Grupo del Partido Popular. Su concejal Miguel Ángel Abad recrimina al equipo de gobierno... ...la continuada falta de respuesta al Procurador del Común... ...después de una nueva solicitud de información... ...de la institución regional. El Edil Popular destaca que este hecho ha provocado... ...que el Ayuntamiento haya sido incluido... ...en el registro de administraciones y entidades... ...no colaboradoras con esta figura autonómica. También desde el Ayuntamiento del PSOE pone en duda... ...que Ávila pueda renovar su título de ciudad amiga de la infancia. Como ejemplo, la Edil Azucena Jiménez pone de manifiesto... ...el mal estado de los parques infantiles... ...o las instalaciones deportivas... ...además de la inexistencia de políticas activas... ...para niños y adolescentes. Y también en las Cortes de Castilla y León... ...el Procurador Pedro Pascual se ha referido... ...a las quejas del Procurador del Común. Dice que entre ellas es recurrente por parte de los ciudadanos... ...la situación de la sanidad. Sabemos que hay falta de determinados especialistas... ...como bien ha comentado también lo de los pediatras rurales... ...etcétera, etcétera. Es muy importante la inestabilidad laboral... ...de los profesionales sanitarios de nuestra comunidad. Hay falta de recursos en muchas zonas... ...por la mala gestión de los recursos... ...y las deficiencias del transporte sanitario... ...ya de eso ni hablamos. Y desde las Cortes Generales... ...el diputado socialista de Ávila, Manuela Rivas... ...anima a los estudiantes de enseñanzas posobligatorias... ...a solicitar las becas del Ministerio... ...cuyo plazo de presentación concluye mañana. El socialista recuerda que la dotación para el curso 2022-2023... ...supera los 2.100 millones de euros... ...un 45% más de lo que presupuestó el PP... ...en sus últimas cuentas públicas, según Arribas. Recuerda que en este curso se han otorgado en nuestra provincia... ...casi 1.500 becas a estudiantes de enseñanzas no universitarias... ...lo que supone una inversión de 2,7 millones de euros. Pero no dejamos al PSOE porque la portavoz de la Ejecutiva Provincial... ...Carmen Iglesias también ha ensalzado los avances... ...conseguidos por el Gobierno Central... ...frente a la crispación de la que acusan al PP. Teniendo en cuenta los datos sobre empleo en España... ...Iglesias defiende que pese a la pandemia y la invasión rusa... ...por primera vez en el país hay 20 millones de personas trabajando. Pero hoy la noticia también está en la calle. Segunda jornada de huelga de los trabajadores del servicio de Avila Bus. A las 7 de la mañana ha comenzado de nuevo el parón... ...en las líneas, secundado, apuntan los conductores... ...por el 100% de la plantilla. Si el pasado lunes desde el consistorio señalaban... ...que la afluencia de usuarios había bajado en torno al 40%, ...hoy los trabajadores consideran que el descenso... ...está siendo incluso mayor. Desde el Ayuntamiento recuerdan, como responsables de los servicios mínimos... ...que sólo pueden establecer un 40% del total. De nuevo, el equipo de Gobierno pide a ambas partes... ...que lleguen al entendimiento cuanto antes. No podemos resaltar ningún incidente reseñable... ...que pueda haber habido fuera de lo que es la normalidad. Los piquetes informativos han cumplido su función. Nosotros como Ayuntamiento podemos actuar de mediador... ...ya nos hemos reunido con las dos partes... ...hemos estado sentados con el Comité de Empresa... ...y hemos estado sentados con la empresa... ...se le hemos trasladado tal cual, que necesitamos... ...que busquen una solución y esperamos que llegue cuanto antes. El Ayuntamiento comienza los trabajos de bacheo... ...en una ventana de calles de nuestra ciudad. Una primera fase que se extenderá también a los barrios anexionados... ...y que prevé actuar en zonas en las que la calzada se ha visto dañada... ...principalmente por las bajas temperaturas y el uso de fundentes. Estos trabajos de bacheo se llevan a cabo por parte de los servicios municipales... ...complementarán los trabajos realizados desde el Ayuntamiento... ...en el marco de la operación asfalto... ...que recordamos ha sido adjudicada y que contará con un presupuesto global... ...de 1,4 millones de euros para los próximos dos años. Y hoy se cumple un año de la entrada en vigor de las nuevas velocidades... ...para circular por tramos urbanos. Recordamos que se fijaba en 30 km por hora la velocidad genérica... ...y en 50 en aquellas vías de doble carril por sentido de circulación. Además, en nuestra capital, en calles como la de San Segundo... ...Duque de Alba, Paseo del Rastro y en el interior de la muralla... ...hay que circular a un máximo de 20 km por hora. Hay opiniones para todos los gustos entre los conductores un año después. Yo creo que la gente lo cumple o lo va cumpliendo... ...a medida que, bueno, pues que los tramos diferentes de la ciudad... ...aquí a 50, el otro a 30, pues ya está, hay que respetarlo y no hay más. Hay zonas que han puesto a 30 que son de 50 prácticamente... ...pero vamos, el resto me parece bien por la cantidad de accidentes que hay. Es que depende de las calles, en muchas me parece bien... ...y en algunas tengo que reconocer que me parece que es un poco excesivo... ...porque hay calles muy grandes y muy anchas y que además no se cumple de hecho. Y no dejamos el sector transporte, aunque ahora hablamos de otro medio, en este caso del tren. ADIF ya ha iniciado las obras de mejora en el material de vía del tramo Sanchiriana-Taquines... ...correspondiente a la línea ferroviaria Madrid-Endaya. Unos trabajos que suponen una inversión superior al millón de euros... ...y que se van a prolongar hasta el próximo 30 de junio. De forma presencial, COE ha celebrado su Asamblea General en la sede de la Escuela de Empresarios... ...un encuentro donde además de hacer un recorrido por las distintas actividades realizadas en 2021... ...se han vuelto a poner sobre la mesa las principales reivindicaciones y reclamaciones... ...de los derechos de los empresarios y los autónomos que conforman el tejido empresarial de la provincia. Aunque aún falta más de un mes para la entrada oficial del verano... ...hoy es uno de esos días con especial riesgo de incendios. Y lo es porque se cumple en varios puntos de la comunidad la conocida como regla del 30. Temperaturas por encima de los 30 grados, vientos que superan los 30 kilómetros por hora... ...y humedad baja inferior al 30%. Mucha precaución porque hay riesgo extremo de incendios en Salamanca, Zamora, León... ...y parte de la provincia de Valladolid. Estas circunstancias, las de la regla del 30, no se dan en este momento en la provincia de Ávila... ...pero fueron precisamente las que estuvieron detrás del origen del incendio de La Paramera. Se cumplen nueve meses. Samuel Sanovilla. La naturaleza se abre paso en la Sierra de La Paramera, en la provincia de Ávila. Un manto verde cubre lo que hace apenas nueve meses eran solo cenizas... ...pero en la retina de los vecinos de los pueblos de la zona todavía queda la imagen del mayor desastre... ...que haya azotado a su comarca. Unos recuerdos que también podemos comprobar sobre el terreno. Cada día Emilio tiene presente el incendio que se desató el 14 de agosto de 2021. Poco a poco trata de recuperarse en su explotación intensiva, aunque peor lo tienen los ganaderos que pastan en la sierra. Creo que hasta junio o julio no dejan sacar las vacas, si podrán subsistir o no. Pues si el almacén se ha quemado y el ganado puede salir, no sé cómo se podrán apañar. Hace unos meses acompañábamos al alcalde Juan Manuel Nogal a este mismo punto, en su pelea por garantizar el suministro para Sotalbo. Ahora este elemento sigue poniendo en peligro la seguridad de los vecinos. Está erosionado, lo mueven todo y al llover se baja todo para abajo. Pues esa arena, como no ponga algún medio la confederación, pues puede desencadenar en que se lleve algún pueblo, en alguna tormenta que caiga. Consecuencias del desastre perfecto, en el que se unieron todos los factores, altas temperaturas, mucho viento y poca humedad. Un incendio explosivo de sexta generación. Generan su propia climatología y hacen que sea inviable. Los expertos hablan de que están fuera de capacidad de extinción y en muchos casos se tiene que pensar apagar el incendio no a X horas, a 5, 6, 7 horas, sino casi a día de vista. Un incendio que marcará varias generaciones de la Sierra de la Paramera, pero que la sabia naturaleza ya ha comenzado a ocultar. Cambiamos de asunto, aunque seguimos con más temas que afectan a la provincia. La Diputación y la Junta de Castilla y León han presentado esta mañana los campos de trabajo para jóvenes, que gracias al convenio entre ambas instituciones se van a desarrollar en Gotarrendura y Orcajo de las Torres, dos de los 15 municipios seleccionados por la Dirección General del Instituto de la Juventud de Castilla y León. Cada uno de estos pueblos abulenses, cuyos alcaldes han estado presentes en esta convocatoria, recibirán 4.000 euros por parte de la Diputación. El campo de voluntariado de Gotarrendura se denomina Construcción del Biolago de la Constelación del Cisne. Hay que destacar que Gotarrendura se ha firmado este convenio de colaboración desde el año 2016. También en poner en valor aquellos aspectos endógenos de Orcajo de las Torres, que él lo ha reflejado perfectamente, pero que tiene, repito, unos atractivos medioambientales, culturales, con la ruta de Carlos V, que estos campos lo que hacen también es acrecentarlos. Pues desde estos municipios nos vamos ahora a otra localidad abulense, hasta el Hoyo de Pinares. Se adhiere al protocolo Biogen de colaboración y coordinación entre la Guardia Civil y la Policía Local para la protección de las víctimas de la violencia de género. Es el noveno ayuntamiento de la provincia que se suma a este convenio, dándose así un nuevo paso en la lucha contra esta lacra. Cambiamos radicalmente de asunto, se lo contábamos en titulares. La autopsia determinará si el octogenario fallecido, presuntamente tras haber sido golpeado por su compañero de habitación en el hospital, ha muerto precisamente por esos golpes o por su propia enfermedad. En esta jornada declara ante el juez. Hasta ahora no había podido personarse ante el juez debido a su hospitalización, aunque sí quedaba a disposición judicial desde que se produjeron los hechos el pasado viernes en una habitación del hospital Nuestra Señora de Sonsoles. El forense tendrá que determinar ahora si la causa de la muerte del compañero de habitación de 80 años fue la grave agresión sufrida por parte de la hora detenido de 86. Lo que sí parece estar claro es que no hubo discusión previa, puesto que el fallecido se encontraba sedado en el momento de la agresión. La actualidad nos lleva ahora hasta la iglesia de San Juan Bautista. Allí esta mañana el grupo de Teresas ha abierto la cápsula del tiempo. Lo ha hecho en el marco del cuarto centenario de la canonización de la Santa. Detrás de esta placa de mármol había una hornacina en la que en 1916 se introdujeron una serie de documentos, entre ellos un álbum de adhesión con firmas de Teresas de todo el mundo y otro libro en el que se detallaba la relación de entidades y particulares que entregaron donativos para realizar la imagen que hoy luce encima de la pila bautismal. Pues bien, tras esa ardua investigación por parte del grupo de Teresas, pidieron abrir dicha hornacina. El grupo de Teresas lo pusimos al ayuntamiento y abrimos la hornacina el día 17 de diciembre del 2018. Entonces sacamos las cosas, ahí estaban desde luego los documentos. Fue una alegría enorme, claro, encontrar que ahí había una cosa de 100 años y que nadie conocía. Y entonces esos documentos se pasaron al archivo Icesano. Pero aseguran que esa hornacina no podía quedar vacía y lo que se ha hecho ahora es introducir en ella un facsimil de esos documentos que allí se depositaron. Se desconoce si en un futuro se volverá a abrir. Se reincorpora ese documento, esa copia de ese documento, ese facsimil de lo que fue ese documento inicial ya de hace años. Yo creo que es una tarea muy importante de investigación la que han llevado a cabo. Es una tarea que enriquece a la historia de la ciudad de Ávila. Un hecho histórico en un templo con una estrecha relación con nuestra mística más internacional. Veíamos al alcalde presente en esa apertura de la cápsula del tiempo y tras ello Jesús Manuel Sánchez Cabrera se ha trasladado hasta el Salón de Plenos Municipal. Allí se han clausurado los dos programas mixtos de formación y empleo que se han venido desarrollando en los últimos meses. Se trata del programa Patrimonio Duplo con actuaciones en la darbe de la muralla y el de zonas verdes con trabajos en puntos como el Parque Fuente Nueva ubicado junto a la avenida Juan Carlos I. La inversión ha sido de 500.000 euros por parte de la Junta y de 150.000 del Ayuntamiento. 26 personas han participado en ellos. Estos programas mixtos de empleo hay que destacar que tienen una doble función. Por un lado, formar a personas desempleadas que están buscando un trabajo y que necesitan una cualificación. Y por otro lado, y muy importante también, colaborar con el Ayuntamiento, colaborar con la ciudad para mejorar distintas zonas. Estamos hablando de un alto porcentaje de inserción laboral que está alrededor del 30% y estamos hablando también que estos programas de formación y empleo mejoran la situación de la ciudad, en la muralla de Ávila nada menos, en zonas verdes. Y antes de abrir Tiempo de Deportes, miramos a la Universidad Católica de Ávila. Mañana desarrollará un nuevo webinar, esta vez bajo el título Principios Básicos en la financiación de una Startup, un seminario online que impartirá Fernando Llorente, matemático experto en gestión de patrimonios y profesor de la UCAP. En él se ahondará en la realidad de la financiación e inversión privada en este tipo de pequeñas empresas. Yo creo que da esa visión. Es abierto, gratuito como siempre, sin inscripción previa, simplemente pues que la gente lo tenga lo más fácil posible, abierto pues a todos los emprendedores, empresas. La financiación ya no es como antes, hay infinidad de alternativas a financiarse y a financiarse de una manera más flexible, dinámica y novedosa y eso hay que ponerlo sobre la mesa. Desde el punto de vista del inversor tienen que ser invertibles, ya sea por escalabilidad, ya sea por el casado que generan, ya sea por su tamaño, bueno pues al final esas startups tienen que buscar esa financiación fuera del mercado cerrado, fuera del circuito bancario. Y en Tiempo de Deportes, un día más, buenas noticias para los deportistas abulenses. El Cárate Abulense ha estado representado en el Campeonato de España de Veteranos de Paracárate. Ha sido de mano de dos alumnos del Gimnasio Ángel. En Jaraí de la Vera, en Cáceres, se ha disputado la novena edición del Campeonato de España de Cárate y Paracárate de Veteranos. Una cita en la que hemos tenido representación abulense Jesús Pindado y Carlos Rodríguez, ambos del Gimnasio Ángel de la Capital. Han competido en cata Veteranos Discapacidad Intelectual K22, consiguiendo Jesús la medalla de oro y Carlos la plata. En el medallero Castilla y León ha conseguido la primera posición final en Paracárate, gracias a estos dos metales, quedando así igualada con la comunidad valenciana. Y en León se ha celebrado la competición Special Olympics Plena Inclusión. Un abulense destacaba en Fútbol Sala. Después de seis jornadas, la última disputada en León concluye la Liga Special Olympics Plena Inclusión Castilla y León. El abulense Alejandro González se ha proclamado campeón con el Hadass de Salamanca al vencer cinco partidos y empatar uno en su grupo de cuatro rivales. De esta manera el cebrereño suma un título más, en este caso en Fútbol Sala a nivel regional, ampliando un palmarés que se extienda deportes como el pádel y el fútbol 7. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Hola, ¿cómo están? Les vamos a dar cuenta del tiempo que tendremos mañana y también de cara a los próximos días. Es una previsión, puede haber alguna variación, pero básicamente van a bajar ligeramente las temperaturas máximas y las mínimas se van a mantener muy agradables, estables, en torno a los 12 o 14 grados. Lo que sí va a variar es el estado del cielo, porque va a haber nubes de evolución consistentes en algunos puntos de la provincia. Lo vamos a ver con detenimiento en nuestro recorrido habitual, comenzando en Madrigal de las Altas Torres, donde les decíamos alcanzaremos 29 grados de máxima, la mínima muy suave. Cielos encapotados, muy cubiertos, algo menos en Arevalo, donde nos quedaremos con una máxima más corta de 27 grados. En Ávila Capital tendremos también 24 de máxima y de camino a la comarca Barco Piedradita, 24 también en Barco de Ávila de máxima, mínima 9 grados, una de las más bajas de la provincia. Todo el Valle del Tietar tendrá nubes de evolución, sobre todo en Candeleda, que registrará la máxima más alta, 30 grados. Y en el Alberche también tendremos un tiempo casi más propio del verano, con temperaturas que superarán los 25 grados prácticamente en todas las localidades del Alberche. Por ejemplo, en Cebreros llegaremos hasta los 26 grados aproximadamente. Ya en Tierra de Pinares, nubes altas, de momento sin mucha consistencia, y en las Navas del Mar, que es, nos quedaremos con un registro mínimo de 12 grados y una máxima que no va a superar los 21, una de las más bajas. Por lo tanto, mañana en Ávila Capital tendremos cielos que se van a ir cubriendo a medida que avance el día, temperaturas máximas en ligero descenso y mínimas muy suaves de hasta 14 grados. De cara a los próximos días no van a variar mucho las temperaturas, lo que sí va a variar es el estado del cielo que puede descargar lluvia el próximo sábado. Temperaturas muy suaves, tanto en las máximas como en las mínimas, que se quedarán en torno a los 15 grados. Esto es todo por ahora. Que pasen un buen resto de día. Pues en el tiempo nos despedimos. Gracias por estar ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!